Porque quiero amarte, amarte otra vez Porque yo quiero besarte, yo todo tu ser Porque tú eres mi niña, eres mi mujer Eres tú ese lucero que quiero tener Porque yo quiero amarte, amarte otra vez Porque yo quiero besarte, yo todo tu ser Porque tú eres mi niña, eres mi mujer Eres tú ese lucero que quiero tener Dime la dueña de mi alma, tú Dueña de mis besos y mi cama, tú Con quien sueño toda una vida, tú Usa fantasía en mi universo, tú Todo lo que quiero es tú Todo lo que anhelo es tú Tú, we, 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 we Mi amor, las palabras quedan cortas Para expresar todo lo que siento Solo queda agradecerte por existir Y ser parte de mi vida Te amo, te amo Porque quiero amarte, amarte otra vez Porque yo quiero besarte, yo todo tu ser Porque tú eres mi niña, eres mi mujer Eres tú ese lucero que quiero tener Porque yo quiero amarte, amarte otra vez Porque yo quiero besarte, yo todo tu ser Porque tú eres mi niña, eres mi mujer Eres tú ese lucero que quiero tener Si hay universo no pienso perder Yo te encontraría una y otra vez Tú eres el sol de mi amanecer La aurora en el cielo de mi anochecer Tú eres la dosis que me hace feliz Esa dopamina que quiero sentir Eres lo que quiero, que sueño y anhelo Y sé que yo puedo tenerte aquí mami Porque quiero amarte, amarte otra vez Porque yo quiero besarte, yo todo tu ser Porque tú eres mi niña, eres mi mujer Eres tú ese lucero que quiero tener Porque yo quiero amarte, amarte otra vez Porque yo quiero besarte, yo todo tu ser Porque tú eres mi niña, eres mi mujer Eres tú ese lucero que quiero tener